En un junto histórico Colombia, Venezuela, en cabina DJ Tello. En un junto histórico Colombia, Venezuela, en cabina DJ Tello, en cabina DJ Tello, en cabina DJ Tello. En un junto histórico Colombia, Venezuela, en cabina DJ Tello, en cabina DJ Tello. En un junto histórico Colombia, Venezuela, en cabina DJ Tello, en cabina DJ Tello, en cabina DJ Tello, en cabina DJ Tello, en cabina DJ Tello. En un junto histórico Colombia, Venezuela, en cabina DJ Tello, en cabina DJ Tello, en cabina DJ Tello, en cabina DJ Tello, en cabina DJ Tello. En un junto histórico Colombia, Venezuela, en cabina DJ Tello, en cabina DJ Tello, en cabina DJ Tello, en cabina DJ Tello. ¡Suscríbete al canal!